Recuerdo cuando empezamos a construir, demarizamos a cortar sauce, a pala, a pico y empezamos. Ese año fue difícil, fue. Difícil. Yo te cuento de cuando se empezó, pero antes de eso lo sufrimos mucho nosotros. Porque vivíamos en un barrio que se llamaba Calafatal, justamente donde está el Sudelco. Ahí tuvimos amenazas de desalojo, estuvimos a punto de quedarnos en la calle con nuestra familia. Yo era muy jovencito en ese tiempo, pero bueno, ya tenía a mi hijo mayor. Bueno, pero salió peleándolo de alguna manera, ir a la municipalidad a pedir, qué sé yo, a ver si había una posibilidad que lo den una mano. ¿Y qué estaba en aquel momento en la municipalidad? El señor Baena, intendente. Era en el año de la dictadura militar teníamos, así que no éramos para hacerlo muy vivo porque... Las reglas eran otras en aquel momento. Claro que sí. Se logró, después ya lo avisaron que iba a haber, probablemente que iba a haber un proyecto para hacer un plan de vivienda. Y ya lo contaba, si salía y teníamos que trabajar nosotros. De hecho, fue así. Trabajamos, lo exigieron dos mil horas, cada familia que teníamos para tener nuestra casa. Pero bien, bien, bien. Yo la verdad que estoy orgulloso y contento y acá me iré a quedar toda la vida. No la cambio mi casa, de hecho. ¿Cómo fue arrancar desde los cimientos hasta tener, no, su techo propio? Sí, sí. Empezamos del cimiento, del cimiento. Hicimos todas esas cosas. Lo pasaba la máquina, la municipalidad, únicamente pasaba hormigón. Después pala y pico. Eso era el trabajo que teníamos. Todos los vecinos trabajaban, mujer, todos con las palas, con balde, con todo. Y estuvimos hasta que terminamos las casas. Fueron que fueron las primeras tandas que se entregaron el 16 de noviembre del 2003, antes de que entre el gobierno democrático. En aquel año, el doctor Alfonsín, bueno, entregaron la primera tanda. La segunda la entregaron después. Bueno, ya ahí entré yo, porque se fue sorteado. Así que recontento, recontento. Sí, la verdad, lindo recuerdo. Tiene mucha historia esta barra. El momento que le dijeron que íbamos a tener las casas, que íbamos a trabajar, no importa, como sea. Capalas. Ya ahí, cambió, cambió. Sí, sí. Los que lo van a poder no solamente contar, lo van a poder leer. Están trabajando en un libro, está colaborando también con eso. Sí, sí, sí. Cuando las chicas organizadoras empezaron con ese tema, me chufé enseguida nomás, me gustó. Pero, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Si yo soy uno de esos, de los vecinos que... Usted lo vivió. Lo viví, lo viví, lo viví. Fue difícil, fue, pero bueno, pasaron, pasaron. Después vinieron los tiempos buenos.